Hola a todos, muy buenas Pues mirad, hoy nos han llegado un montón de arbolitos nuevos Y nada, vamos a hacer este pequeño vídeo Pues para que veáis un poquito lo que nos ha llegado Hay algunas zonas que tengo el sol de cara porque está ya cayendo Y va a ser complicado que se vea Pero bueno, vamos a intentar que se vea lo mejor posible Mira, nos ha llegado este junípero Shinansi Itoigawa La verdad es que tiene una compactación preciosa Espero que se esté viendo el árbol medio bien Y pues nada, estos ya son juníperos que teníamos también aquí de antes Todos estos juníperos que teníamos aquí La verdad es que ahora ya con el invierno se está empezando ya a coger un tono marrón tremendo Luego hay otros que están más verdes, son algunos, unos sí, otros no Mirad, luego nos han llegado estos prebonsais de pino tunbergi Que la verdad es que tienen unos troncos increíbles Y una madera allá que ya va cogiendo una vejez bastante bonita Entonces a ver si por aquí se puede ver algo, veis, fijaos Por ejemplo estos que bonitos Ese por ahí que es un poco inclinado Este es más mollogui Y bueno, ahí pues no lo sé si son seis o cosas así creo que había Este fue el que alambremos, que tendremos que trasplantarlo ya mismo Luego nos han venido estos pinos alepensis A ver si puedo ponerlos aquí de manera que no nos dé el sol Que son brutales, es que fijaos el tronco que tiene ¿Veis? Comparado con mi mano Y luego pues tienen unos movimientos, la verdad es que muy, muy bonitos ¿Veis? Ahí tenemos otro Aquí tenemos otro Lo que pasa es que ya os digo que están tan, tan tupidos Que no se ven, no se ven, no se ven mucho Pero son preciosos Estos simplemente son árboles, pues eso, ¿no? Para cortarlos, cortarlos por aquí Y hacerlos mucho más bajitos y más potentes ¿Veis? Aquí tenemos el otro Aquí tenemos el pino tunbergi Que trasplantemos que estaba moribundo Y sigue moribundo, no sé, a ver lo que pasa ahora en primavera Y bueno, ¿y por aquí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos todavía de los uníperos de 84 euros Que tenemos aquí un... Bueno, ya nos quedan bastantes menos Pero bueno, todavía como nos trajimos tantísimos Aquí todavía tenemos bastante Ese es mi carpe coreano Que tengo que quitarle la hoja que ya se le ha secado Esto es una sofora japónica que es también mía ¿Veis? Todo esto son los uníperos Mi arce llama Momiji Ahí tenéis el prunum mume Fijaos cómo está ya en plena floración Y ya una delicia, vaya lo bien que huele Y bueno, pues ya mismo haremos la poda Dentro de una semana, día a día Antes de que marchite la hoja Y bueno, intentaré grabarlo en vídeo para que todos lo veamos Ese es mi pino tunbergi Todos estos son los uníperitos de 57 euros Ese es mi unípero Mi bosquecillo de metasecuoyas Aquí tenemos unos cuantos procumbes Nada que nos quedan Esa es mi sercoba cerrata Y luego por aquí, pues mirad Nos han llegado acebuches Un montón de acebuches ¿Veis? Son acebuches Aquí tenemos otro Y más acebuches Todos estos son de acebuches Que la verdad es que estaban geniales Fijaos este por ejemplo Aquí la avena El shari que tiene Para hacer un chojin pequeñito Es muy bueno Vaya precioso Los prunum mume Que fijaos ya están empezando a abrir la flor Y yo creía que era de un rosa claro Y no, resulta que son de color fuchsia Aquí tenemos otro prunum mume Estos son pre bonsai de citrus quinsu Ahí tenemos otro Estos son los liquidambar Los liquidambar formosana Creo que es la variedad Y han venido de dos tamaños Estos que son un poquito más grandes ¿Veis? Fijaos el tronco que tiene Y este también que es de los grandes Y luego estos que son más pequeñillos Pero bueno, pequeñillos Entre comillas, ¿no? Ya estáis viendo el tamaño de grosor que tiene Luego han venido estos arcos noques Fijaos el tamaño que tienen los arcos noques Estos envejecidos La corteza ya de corcho Vaya, son una maravilla Luego han venido estos a hacer palmatum desojo ¿Veis? Fijaos el tamaño que tienen Bien injertado Ahí viene hecho el injerto Aquí tenemos otro Y aquí tenemos otro Luego ha venido también este desojo Que viene en una maceta de estas negras altas Luego han venido katsura Han venido uno, dos y tres katsura En pre bonsai Y todo esto de aquí pequeñito Son arces burguerianos Que me pedía mucho la gente, ¿no? Para hacer bosquecillos o injertos O simplemente para hacer chojines, ¿no? También nos vale Luego este es un burgueriano Que es una burrada Este árbol es una burrada Fijaos el nebari que tiene Es precioso, ¿no? Es un triple tronco Maravilloso Esto es una piracanta de fruta amarillo Y todos estos son pre bonsai Que hemos traído de piracanta Que fijaos, ¿no? El color de... A ver si consigo enfocarlo Ahí ¿Veis? El color del fruto Que casi casi que es rojo Si es naranja Es un naranja muy oscuro Ya casi rojo Aquí tenemos los pinos tunbergis De 26 euros Que nos quedan unos pocos Y luego por aquí Pues tenemos otras piracantas Lo mismo El color del fruto Es lo mismo Solo que son más gorditas, ¿veis? Aquí tenemos Hemos traído también Unas cuantas de estas Que la verdad es que tienen Unos troncos preciosos ¿Veis? Fijaros Los troncos El grosor de tronco que tienen Y pueden salir cositas Pero que muy bonitas Muy bonitas de ahí ¿Veis? Fijaos el color de... Del fruto Yo las voy a vender No voy a venderlas Como de fruto rojo Porque... Creo que son de fruto rojo Pero podría ser también Un naranja muy oscuro Casi casi tirando para rojo Así que yo simplemente Las vendería como piracantas Y listo Luego hemos traído Estos pre bonsai Fijaos El tronco que gastan O sea Son brutales Estas piracantas Estas si son de fruto naranja Seguro 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 ¿Veis? Son bestiales Luego esta otra piracanta En pre bonsai Que también es muy bonita Y luego hemos traído Un montoncillo de... Bueno, un montón de alcornoques De estos pequeñitos ¿Veis? Por ahí detrás también hay otros cuantos Y estos la verdad es que salían Bastante... Bastante baratillos ¿Veis? Estos otros alcornoques Luego hemos traído este grande Que esto ya es... Es otra cosa, ¿no? Esto ya es... Como se suele decir Palabras mayores, ¿no? Es una barbaridad Este alcornoque Luego aquí tenemos Las azaleas Que ya han tirado Gran parte de la hoja Con el frío Las gardenias También las gardenias Adminoides Y mirad, luego ha venido esta higuera Que tengo que cortar la caja Por aquí Porque es que es una pena Que no se vea el nevari O sea, fijaos el nevari que tiene Esta es mi mano Fijaos el nevari que tiene Es una bestialidad Y es una pena Que no se vea con la caja Esta morera He mostrado también esta morera Mira, bastante grande Aquí tenemos estos pre bonsai De olivito Y por aquí más acebuchas ¿Veis? Por aquí tenemos más acebuchas Acebuchas Y más acebuchas Aquí tenemos Los restos de la batalla ¿Veis? Todo lleno de cartones De cartones Y luego por aquí Pues tenemos un montón De piracantas De estas Creo que serían a 17 euros Muy baratitas ¿Veis? Fijaos que hemos traído un montón Porque la verdad es que Se venden bastante bien Y por aquí pues ya vamos Teniendo otras piracantas Ya de De mayor tamaño ¿Veis? También hemos traído un montón Porque la verdad es que La piracanta Le gusta mucho a la gente Y aquí tenemos un olivo De estas En macetas de Gaudí Aquí está Muy bonito En doble tronco Esto creo que es una Grevi No, una figirea Perdón Una figirea Le llaman No sé si es el falso olivo O algo así Creo que era El nombre común Pero bueno Figirea Para los amigos Y nada Todos estos son olivos también Estos son plantones De ligustrum Que ya están también Muy feos del frío Luego empezarán a brotar Como siempre Más olivos Hay macetas de Gaudí Por aquí hay más olivos Y esto ya que empiezan Los acebuches Acebuches Y acebuches Y luego por aquí tenemos Esto que son Que son desojos Esto de aquí A otro desojo Y eso es un Acerpalmatum Katsura También Muy bonito Bastante También tiene un tamaño Apañado Y luego todo esto de aquí Aquí creo que hay Acerpalmatum Desojo Y atropurpúrea Creo que también había Por ahí algún Este es el Sisigaxira También que está ahí El casima La pseudocidonia Aquí tenemos Este El eleanus Que es de la variedad De hoja caduca El Sicigium Buxifolium Aquí tenemos El eleanus Pero que este De una variedad De hoja perenne Y luego por aquí A ver Que lo veamos Por aquí Mejor Aquí Bueno Aquí tenemos Los pinos Los densiflora Que estos los tenemos Ya de antes Han venido también Otra vez Los senjumaru Al mismo precio Creo que eran 72 euros Creo recordar Luego han venido también Los pentafilla Estos pequeñitos También Que no sé si eran A 57 euros O algo así Luego ha venido Este Este pino Tunbergi Que la verdad Es que es precioso Y tiene un movimiento De tronco Muy bonito A ver Estos también Son bonitos Pero si os fijáis Si notan más Los alambres Están más clavadillos Y este no Este tiene un movimiento Mucho más natural El injerto Está muchísimo mejor hecho Y las ramas Son bastante largas Para que podamos Empezar a trabajarlo Desde el momento Este árbol Es bastante más barato Este creo que salían 225 O algo así Y este creo que eran 150 Pero claro También la calidad Del material No es el mismo Esta es la zalea Que no sé De qué color es Que pronto haré un vídeo En el que vamos a intentar Bajar esta rama De aquí Lo que podamos Sin que parta Obviamente Ahí tenemos Este guardia mono Adelfa La potentilla Fruticosa Estos son Las metalsecuoyas Este es el bosque De metasecuoyas Que diseñó Peter Chan Y aquí Pues nada Los juníperos Fijaos Estos como llevan Aquí ya más tiempo El color que tienen Mucho más marrones Que Que los que hemos traído Ahora Obviamente Aquí allí Tiene un clima Mucho más Más frío Que de donde vienen Estos árboles Este es el Este es el Ahora no me sale El junípero Procumbe El lentisco Por ahí tenemos También otros juniperillos Estos son Los granados Nana Que hemos traído Estos dos El bosquecillo Granados Nana Y este también Que está por ahí Aquí hemos traído Los chanomeles Superba De flor roja Esos eran Los Prunumales Luego aquí hemos traído Un citrum Kinsu Y este es un citrum Miltifolia Y luego ya Por aquí Pues manzano Que hemos traído Otra vez manzana Porque se me habían agotado Este es precioso Tiene una madera Envejecida Increíble Es precioso Y este Fijao aquí Como tiene aquí También un poco De madera muerta Que lo ha hecho De forma natural Obviamente Y nada Más manzanitos Por aquí Ya el sol Se está yendo Espero que se esté Viendo bien Porque ya Hay poca luz Este es el Santoxilum piperitum Que es precioso Pero habría que cambiar En la maceta Y ponerle Otro tipo de maceta Que no sea en cascada Esa maceta no pega Con este árbol El árbol en sí Es precioso Otro Si exige un buxifolium Que ya están tirando La hoja Aquí en invierno Se quedan Como los olmos ¿No? Sin hoja Luego vuelven a brotar Y se ponen Preciosos Espectaculares Y todo esto Pues son los olmos Chinos que tenemos aquí De distintos precios Y aquí tenemos Este olmos chino También Con la roca Está también muy bonito Aquí tenemos otro olmos chino Aquí tenemos uno Muchísimo más grande La higuerita Que viene en macetas De estas de Gaudí Ahí viene otra Que viene con una roca Esto es un Un ficus ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No lo tengo puesto Es un ficus repen Creo que es Y ya por último La morera Una morera espectacular Enorme Con un pedazo de tronco Que bueno Ya estáis viendo El tronco que maneja Y nada Y aquí terminamos Donde hemos empezado Otra vez Con el junipero Este y Toigagua Así que nada Iremos subiéndolo A la web Poco a poco Y ya estáis Iremos también Por supuesto Anunciándolo En YouTube En el canal Y nada Espero que os hayan gustado Los arbolitos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Un saludo